El secreto de no ir es no dar marcha atrás es camuflarse aquí Bajo el arco cuando salgas de derechito a la izquierda verás la catedral Toma la calle a la derecha verás a un marinero sincero a una promesa que dejó volar en Berlín a una muchacha con pañuelo y pelo gris así Vento, carave de belleza parece inadvertida transmite sutileza Un sorbido de por vida a este vino que me ofrezcas sonroja mis metinas alto, flaco, argentino, el marinero olvida su promesa cuando vivía con suelo No, 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 no Urbana y el de Berlín es es mañana y es ayer es tiempo de vivir no, no, no no, 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 no no te prives de mí Hazte fuerte mis besos, son treinta pesos, a ti no te invito yo No, no te olvides de mí Hazte fuerte mis besos, son treinta pesos, a ti no te invito yo El marinero llegó a Cádiz 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 No, no te olvides de mí Hazte fuerte mis besos, son treinta pesos, a ti no te invito yo Al vino 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 te invito yo Aplausos 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 Aplausos